Muy buenas tardes, pues hacia las 8 de la mañana llegaron las autoridades hasta aquí, hasta este punto, ubicado en la Comuna 7 de Barranca Bermeja, un predio que era habitado por alrededor de 400 familias, en su mayoría desplazadas, víctimas de la violencia. Cada uno de ellos tiene un drama. Escuchemos las declaraciones. Nosotros somos unas familias desplazadas, nos están atropellando, miren todos nuestros enceres como están en la calle. Nosotros no tenemos una vivienda digna, estamos vulnerables. El municipio no se pronuncia, todos lo tumbaron, que no podíamos quedar, todos lo tumbaron. Llegaron con la pajarita, con la sierra, todos lo tumbaron. La verdad, si nosotros no tuviéramos indefensos y tuviéramos una casa digna, nosotros no estuviéramos aquí. Mire, yo tenía todas mis cosas allá adentro. Actualmente estas personas se encuentran así, con sus enseres, con sus neveras, sus camas, todos sus electrodomésticos aquí, en plena vía pública, esperando qué va a pasar con ellos, porque no tienen dónde pasar la noche. Me dañaron toda la casa, le montaron la pajarita por encima, dañaron colchón, dañaron sillas, todo, la herramienta, todo lo que yo tenía y yo vivía ahí ya. Todo lo que tenía, lo desbarataron. Y nosotros sí les respetamos aquí, que no quisimos dañar ningún palo de esos que están ahí, ellos sí vinieron con grosería y nos dañaron todo, porque no nos dieron ni siquiera nada de tiempo para desarmar. Solamente llegaron a tumbar y ya. Colaboren y que miren cómo hacen para colaborarnos con tantas viviendas que hay por allá, en esos, por allá que están construyendo, que nos ubiquen o qué, porque necesitamos realmente para nuestros hijos. Otros con lágrimas aseguran que siguen siendo desplazados, pero esta vez por parte del gobierno, que no les ofrece una vivienda digna para poder pasar el resto de sus días. Yo vivía ahí, mamando mosquitos ahí, vivía yo, mi esposa y mis hijos ahí estábamos ahí, mamando mosquitos todos los días, porque nos interesa tener nuestra vivienda, porque para dejarle algo a nuestros hijos, pero miren con lo que vinieron a hacer hoy. Nosotros ahorita mismo quedamos en la calle, ahorita mismo estamos sobre la vía Yuma, sobre la vía estamos. ¿Aquí se van a quedar? Tócanos, toca quedarnos aquí hasta... Hace dos meses estas familias también habían sido ya desalojadas por parte de la fuerza pública, pero volvieron al predio porque según ellos no tienen otra opción, no tienen una vivienda, no tienen un techo digno donde pasar sus días. Nosotros por supuesto estaremos ampliando esta información en nuestra emisión de las seis en punto de la tarde con la cámara de Osmar Setoain. Soy Zula Yucros, continúen ustedes con MAD desde el estudio.